Pero un boost tengo, pa ti Nooo, le ha ido bien, vaya pogo ¿La metes? Joder me No, pero tu estas sacando tu putisimo prime, bro ¿Qué cojones? No te veo, pero passback Y ahí esta, gol-te No se que el puto de agazo ha dado, pero gol No, no, estaba seguro de que iba a ser gol Si, te has soltado el mando, no? Has soltado el mando No tanto, pero estaba celebrando ya Cochetas No, es que teniendo un tío así Aquí en mi, jugando conmigo Sienta bien, no? Me gusta, disfruta duro Quiere que me den, que barbaridad Antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días, estos últimos vídeos Creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir Que es totalmente gratis, activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría, y bueno, si os gusta mi contenido Y lo estáis consumiendo, pues agradecería Pues una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% de gente que ve mis vídeos Y no está suscrita, así que agradecería si os suscribís Como he comentado, así que Disfrutad del vídeo Que este es el top 1, no? A mi me pueden chequear si en web es el top 1 2.321, tú He fallado He fallado, estoy demasiado fuerte No, vale, vale 2.321 2.321 Oye, pero es que este tío tiene más puntos Que los que hacen WinTrade, bro Joder A ver Me ataca que querían que no es malo Bastante bueno Así que confiamos en que Saque su Prime Bueno Para que veas 50 de top 1, no? Una puta piedra Voy a poner en medio Voy a poner en medio y me quedo 1v1 Tengo un huevo ahí, no? Voy a esperar medio gol Bien Nice Creo que el top 1 es el WinTrade Pero si lo mismo es bueno, a ver Que el top 1 sea WinTrade, vamos Es como si no fuera top 1 Tirando conexión yo también, si Rafa de, Rafa de WinTrade, así que ¿Veis? Y a Coda además creo No, ya lo suspecto Bueno, además si gano me van a dar bien de puntos Cañito, no ha codao Madre mía, como hace 2 walllash, bro No, 50 de mierda Se viene tiktok de 10 millones de visitas Sonrían Sonrían que saben ustedes ¿Qué coño es Win? No tengo ni puta idea Yo creo que también es WinTrader, pero vamos, no estoy seguro Puede que no, puede que sea DNA, eh No tengo ni idea 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 Tanto él como yo, dos Tanto él como yo, dos Me viene de cara de un hueco ¿Vale? ¿Vale? Voy a dejar el de media No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Diablo No tengo ni idea 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 Match effect challenge Voy a matar A ver si puedo Mientras que de fuerza está muy bien Vale Vale Me ha esquivado Me ha esquivado Pero es open, ¿no? Nah, que buen fake Nice shot Se ha sacado la polla también Uy, ya hemos ganado Ahí está, muchas gracias ¿Cómo me ha esquivado, tú? Pues vamos a verlo del top 1 Yo quiero verlo, ¿eh? Mira El huevo es top 2 Pero es top 1 El rafade, el jafar Vale, todos estos Quitando al joyo y alguno que... Casi todos de epic Son boosteds, ¿vale? Este es boosted ¿Cómo lo consiguen? Pues básicamente Se meten en party 2 Y tiran en la conexión del servidor No sé cómo De tal manera Que te echa del server Y descuenta ellos ganado Y a nosotros perdido Me lo han hecho así de veces ya Así que bueno Por eso están a estos puntos A ver cuando los banean Han baneado unos cuantos Pero no los han baneado todos El del huevo es top 1 Del mundo Lo que pasa es que está este tío Pues cago intradeado así Y tiene dos puntos que tiene Esto puede ser un espectaculo, ¿eh? Esto puede ser un espectaculo Lo va a hacer Vale Tirito Vale ¿Le sirve? Si Pechetas No Es que teniendo un tío así Aquí en mí Jugando conmigo Sienta bien, ¿no? Me gusta Disfruta duro que quiere que me den ¡Qué barbaridad! Luego... Bueno... ¿Contra quién te has metido el godazo? Contra el teco de Silas, ¿no? Creo que ha sido Corregir lo que había hecho Te lo corrijo ahora ¿Sí? Hombre ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo me gusta lo que me encanta! El tiempo no se recupera, ¿eh? Pero bueno Vaya puto joder Claro Mira, un dato sobrado En verdad, ¿no? Porque de esta banda no sé por qué nunca me salen los pinches de la derecha Bueno, pues entra de tu banda Sí, sí Ahí está Porque puedo con todo No te irá a clipear K-Dop Pues sí ¿Qué pasa? K-Dop, cuando saca las mecánicas, cuidado Nada, que no peta Estoy cero, bro Voy para atrás Chill, chill, chill Esta es mía El bus me lo he dejado, pero bueno Bueno, pues me lo hago yo, claro que sí Pero bus tengo pa' ti ¡No! ¡Le ha ido bien! ¡Vaya pogo! ¿La metes? Pues espérate, eh No, pero tú estás sacando tu putísimo prime, bro ¿Qué cojones? ¿Qué? He fallado el control y luego digo Pues hago fake, a ver si cuela ¡Qué barbaridad, tú! Me vas volando Pongo pecho, pongo pecho Hago fake Me llevo el boost Y allá voy Ni debo un peado Que te lo voy a dar, tú Hostia, no le he dado He saltado de dado Es que he saltado sin frenar Soy tonto No me va Vale, yo He dodgeado la pelota También No, no, sí El prime de Raiko de las trenzas En la final de gamers Y fue espectacular, la verdad Diablo Tengo cero Esa no llego Así que sigue la tu Peda peda Pues open No me jotas ¿Has bloqueo? Ha habido dunqueo Espérate que me voy a cargar Open Open Eh... Tuyas y tal Eh... bueno Firme? Espérate un momento Que salte, ahí está Se asuste Hago fake aquí también Pillate el de medio Pillate el de medio Lo dejo Qué mal le dao Vaya Pues saca prank Uy, un segundito Espérate No, no llego Throw, throw No he esperado 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 No se han follado Repito Va, espérate No, es que me he ido Me he ido mentalmente Me he ido Me he ido Un kickoff Suculento pa' ti La bloqueo y la metes No, eso ya no lo veo Passback Si, si, pásamela No te veo eh Pero passback Ya ahí está Golte No se que el puta lagazo ha dado Pero gol No, no Estaba seguro de que iba a ser gol Te has soltado el mando, no? Te has soltado el mando No, no tanto Pero estaba celebrando ya Joder Menos mal Que ha esquivado a Don Tupor Vaya mierdón Toqueo Vale, pillaste el boost Uy, fallado el speedflip Va a meter pepo, no? Confío en mi compañero otra vez Si, no te preocupes Que si es defensa Un momento que esquivo a este Ah Ahí está, del shield Hostia, te la pasa fatal, la verdad Te la he tirado de una Métes el bloquet La dejo ya eh No es que tenga mucho boost Pero bueno, yo por aquí Hago cosas Como por ejemplo meter Si, a ver si se la come si Claro La verdad Si, el teco de spd4 Osea no, ahora Era Antes ¿En serio? Si, el teco de spd4 Si Si Me han follado A ver Dios No, esta es duro como una piedra Y este se muere No, no me lo ha cargado Mírate este tiro Mírate este tiro eh El gol Claro Te lo he dicho Tia, pero este Pero a ti que te pasa Pero a ti que te pasa bro Vas podando Es que te lo he coleado No confias en mis cols Si, has dicho mira este tiro Pero no que fuera gol Yo que se Yo tambien digo mira que Mírame cheto y de repente me da como Sabes, yo que se Siempre se tiene que intentar No, hago una coda ¿Entras tu primero? Dentro yo Dentro yo Quita anda Dejame a mi Era broma tío La verdad es que No, no, no A ver en my bad también No si, si my bad A ver No, debería haber entrado yo la verdad Ha sido my bad Ha habido Ha habido dudas A ver que ha metido un pepaco de a cuadra Tambien afecta ¿no? Si, eso tambien ha sido duro No estoy full ¿Que vas? Nooo Llego Creo No he llegado Tu estas duro No pierdo ni un 50 eh Te dejo de medio A ver, me voy a embudar Ah pues no, no muerto Es que mierdón No ir a piquear yo ¿no? No, mejor sabrán No te dejan Oye Bueno, ha gastado ese 8 de nitro Ana Escuchame Pero no pierdo un 50 eh Igual me tendria que poner a jugar bombi buena ahora Si hombre Va, ese lo he perdido ¿ves? Oye, realmente ha ido por su portería Bueno, para su campo Joder, este si que esta duro tu La verdad es que he dudado en ir o no la verdad Que toma clipea No te clipea Si no te petan esta muy bien A ver, eso de que me chasé No me mola un pedo eh Voy a pillar todos los bugs posibles la verdad Bueno, ese no lo pillo porque soy tonto ¿vale? Me clipea Me clipea No, clipeas tu Bueno, me ha dejado medio la verdad Ostias mierda Si puedes cortarme Coyeja, coyeja Ay que malo soy Se la come Ostias No se porque Está bien, no tiene boost ¿Pinch? Ahora si No ahora que no eh No te dejan No te dejan No te dejan tan Joder, es pinch de antes tu Que misil Que otro guarde ha pegado Me la llevo Lo que juegas ¿no? Mira esto Pues me da mi ganado No me da mi ganado Pero ya hemos ganado Me la paro No eh Me la paro Pilla este boost ¿Te la paras? La parateco Otra victoria, barba mixta de un recio Que bueno soy, que cubito tengo Vamos Pues me quedo en road 1 porque es batira ¿Sabes? Por cierto, van de batira Nos ha tocado contra el Ryze Que es su compañero de equipo Y el Rv9 Que supone que mejor queden 1 para 1 ¿no? Cositas Te los vas a clipear los dos, no me lo puedo creer Si Ahí esta No se que he dicho ¿He dicho eso? ¿Te los clipeas tu? No, pero Coyeja Casi cuela el sombrerito Igual me lo ha pelado Creo que no, pero... No, esta bien Se me piquea tu Entra D O entro yo Entras tu Claro, como el puto Aywoki Como tiene que ser Mientras que no he metido otro estamos bien Bueno yo tambien me he tirado ¿Tienes boost? No, pero eso voy a esperar un poquillo ¿no? Si bueno A ver tren tengo pero... Quiero este He fallado, no me lo puedo creer No te piquean ¿no? No me lo puedo creer Que buena parada te vas a hacer Es que no, voy a por boost confiando Ahí esta Vaya pedada me acabo de hacer Vaya pedada me acabo de hacer No llego ¿eh? Confío en ti Si, 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 si Se fregula pero no tanto A ver, ¿Como gestionamos esto? ¿Gasha? ¿Estas por ahí? No se, haz magia No, pero haz magia Vale, tuya No, 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 no Está bien, está bien Aguanto, que sea el portero Acuérdate, acuérdate de ser portero Vale Mira esto Hostia no, no se como jugaría ¿eh? Hostias vaya 50, vaya tanque Vale, ha fallado, ha fallado No, le he dado para el otro lado Está bien, está bien Voy a hacer push-up Me da peda Si, pues open, si Bueno, a ver, open Ha fallado, no Ha fallado, no Hombre, ahí si que me da paro Una cosa hace rude one Y la otra a perder un partido Por hacer el top top Pero bueno, mientras Normalmente yo siempre me quedo en una rude one En la RBCS Creo que eso me ha pasado un par de veces Vaya puto ¡Madre mía! No, no, no No, claro Ah, mi bad Aquí ya era enganable ese 50, eh Ok, brush Es que he ido al 50 de tu tortón No se me explico El 50 de tu 50 No se mueve tú Voy o barbaridad Yo si que me muevo, eh No, no Vaya barbaridad Iba a ser gol Te has fallado, menos mal Ostias Tranquilo, hombre No, no, no se que estoy haciendo No, no se que estoy haciendo ya Que te la paras, eres portero, ¿no? Claro Ayuda ¿Me ayudas? Estamos chilling Perfecto Ahora piquea Un momentito, que tengo estos dos aquí Entiendeme ¿Has pillado el boost, no al menos? Claro 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 que lo has pillado Y la metes Qué bien La saqué, bien A ver, Hasabrio 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 Confío en el portero No te preocupes, soy portero Es que, mira que confianza te estoy dando, eh No, no Es que te lo he dicho Que barbaridad Es que yo confío Está el portero ahí, ¿no? Claro, toma Oye, Mara, tú quieres el delantero marca gol, ¿no? Primero el portero Ahí está Que tengo un gol, eh Que nos quieres Que soy el portero y tengo otro No, pero Gones de portero Ahí, ahí Llevas a meter Tú te la vas a pelar Pillo el boost Y me voy Y me voy por donde he venido Fuerza de arriba, ya está muy bien Pillo este boost para que no lo tenga Me han follado, vale, no me hago Madre Madre Vaya hostia, le he metido Si Madre, vaya hostia, le he metido por dos He robado el boost al menos Ayuda Portero Portero Portero, portero pichichi No, debería haber robado el boost Lo he matado Espérate Me aparece aquí Venga, hombre, tira para allá Que bien Uy, va Está bien, está bien Voy, voy, voy En un momento Voy de tuyo, ¿no? ¿Qué dices? No, no Uy, he dicho Bueno Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Que más grande, coño Es que Tuya No, no Cuidate ya Ves Vale, está bien Madre mía, mano enganchado ¿Te has parado? Esa es Si Uy, va Si, me sirve, no sé que has hecho pero me sirve He querido hacer el torres flick Pero claro, no me ha salido Sí, torres flick fake, eh Me ha gustado O sea, torres flick para colocarla, ¿sabes? Y no se ha complicado Ya, ya Se han pensado que era bueno o algo Y si Se han pensado que era torres y no No, no, no Uy, va No te la paras portero pichichi Vale, Madibad 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 Bueno, 24 segundos Yo confío Está ganado ya Uy, va No me lo he llevado Yo la bloqueo Lo que pasa es que te viene un misil tierra aire, bro Hago aquí tiempo como si fuese yo Sigue haciendo tiempo No creo, ¿no? Va recto, hijo de puta Te vas parado Ayuda He vuelto He vuelto Menos mal, menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Madibad Qué barbaridad hemos ganado Jajaja Si tú has ganado, te lo digo Es que... No, qué barbaridad, qué barbaridad Hoy el... El 54 Vamos en el 75 O sea, el 75 O sea, el 75 Ni tan mal